Este es el momento cuando se percatan que un niño sentado en una silla recibió un disparo en un confuso incidente en medio del carnaval de Santiago. Cámaras de seguridad captaron el momento en que policías intentaron requisar un auto que supuestamente tenía el volumen alto y el padre del menor tuvo una disputa con los agentes. Pero en el forcejeo, aparentemente uno de los uniformados disparó y la bala alcanzó a Donnelly Martínez de 11 años. Desafortunadamente murió al llegar al hospital. La tragedia ha conmocionado al país. En el lugar improvisaron un altar y en protesta quemaron neumáticos por la noche. La policía se solidarizó con los padres del niño mientras mantiene detenidos a los agentes involucrados. Uniéndonos al dolor que embarga a esta familia, pero también condenando una mala actuación policial. Ahora la familia de la víctima solo conserva la última fotografía de Donnelly, tomada momentos antes del incidente que le arrebató la vida en el carnaval. Mientras las autoridades han iniciado una investigación, los padres de la víctima exigen que caiga todo el peso de la ley contra los culpables de asesinar al niño. En Santo Domingo, República Dominicana, Indira Navarro, Primer Impacto. Gracias por ver el video.